La Secretaría de Educación a través de la Subsecretaría de Asuntos Técnicos Pedagógicos, Dirección General de Desarrollo Profesional, Centro Regional de Formación Permanente, Centro Sur Oriente y la Dirección Departamental de Educación de Choluteca les da la cordial bienvenida a este espacio de aprendizaje del área de Ciencias Sociales para los educandos del octavo grado de Educación Básica, el tema a desarrollar problemas ambientales de América. Hoy es lunes 28 de septiembre del año 2020. Les saluda el profesor Leonel Mayorga, profesor del Instituto Fermín Mayorga en el municipio del Corpus del Departamento de Choluteca. Espero que estén muy bien tomando en cuenta las medidas de limpieza e higiene y bioseguridad. Problemas Ambientales de América Para iniciar con el desarrollo de la temática, es fundamental realizar alguna exploración de lo que ya conocemos. Daremos respuesta a las siguientes interrogantes. Un problema ambiental es cualquier alteración que provoca desequilibrio en un ambiente dado, afectándolo negativamente. En nuestros días, el principal factor de deterioro ambiental es la actividad no planificada del ser humano. ¿Cómo podemos prevenir el problema ambiental? Muy sencillo, la ley de las tres R's, reducir el consumo innecesario e irresponsable, reutilizar y reciclar los bienes. Reduce la producción de basura. Al recuperar cajas de cartón o envases que también son hechos con papel, contribuye a que se talen menos árboles, encargados de capturar bióxido de carbono y de purificar el aire. Al reutilizar 100 kilogramos de papel, se salva la vida de al menos 7 árboles. Los problemas ambientales son La contaminación, el calentamiento global, la deforestación y la pérdida de bioseguridad. La contaminación consiste en liberar al medio cualquier sustancia u objeto que pueda provocar efectos negativos. Por ejemplo, los gases, las bolsas, las latas y el humo. El calentamiento global consiste en que el calor que la Tierra emite al espacio no puede escapar de la atmósfera, porque el dióxido de carbono que emitimos impide que salga al exterior. Esto puede hacer que cambie rápidamente el clima del planeta con consecuencias graves. La deforestación es la pérdida de bosques, que se produce para conseguir cultivos, para aprovechar la madera o para construir. Pero esto hace que desaparezca la fauna que habita en los bosques, que el suelo quede desprotegido, que disminuya la aportación del oxígeno a la atmósfera. La pérdida de biodiversidad es la pérdida de la variedad de especies de seres vivos que hay en un ecosistema, por ejemplo, el lince ibérico o el oso panda, que están en peligro de extinción. Continuando con el desarrollo de la temática, podemos encontrar los diferentes problemas ambientales. La degradación de la biodiversidad, degradación de la capa de ozono, degradación del paisaje, deterioro del ambiente urbano, la deforestación, incendios forestales, la minería ilegal, desastres naturales, incremento del efecto invernadero, cambio climático y calentamiento global, mal manejo de los residuos y desechos sólidos, desertificación, contaminación ambiental del aire, agua, suelo, flora y fauna, comercio ilegal de animales y plantas silvestres. A continuación, observamos las zonas protegidas del continente americano. Parque Nacional Volcán Poas, en Costa Rica, el Aguatitlán, en Guatemala, Parque Nacional Canaimá, en Venezuela, Valle del Cocora, en Colombia, en Argentina está el Parque Nacional Los Glaciares, en Ecuador, el Circuito Natural de Baños, Perú, Valle Sagrado, en Nicaragua, el Monumento Nacional, Cañón de Somoto, en El Salvador, Parque Nacional de Montecristo. Tenemos el Refugio de Vida Silvestre, Escolibrí Esmeralda, en Honduras, Refugio de Vida Silvestre, La Muralla, encontramos también ahí, verdad, la Reserva Biológica Montesillos, Parque Nacional Capiro y Calentura, estos son áreas protegidas de Honduras y que forman parte del continente americano. ¿Cuáles son las amenazas de las zonas boscosas? Amenazas naturales como los incendios, los insectos y las enfermedades forman parte de la dinámica forestal, pero pueden perturbar el flujo de bienes y servicios procedentes de los bosques, afectando al crecimiento y supervivencia de los árboles, la calidad del agua y el rendimiento, y la biodiversidad. En esta imagen podemos apreciar que la amenaza más grande en las zonas boscosas y selvas en América es la mano criminal del hombre al cortar los árboles sin tener uso racional de los mismos recursos forestales. Para retroalimentar, les invito a que visualicen las imágenes de las diferentes áreas protegidas del continente y así poder dar respuesta a nuestra siguiente interrogante. ¿Cuáles son las principales áreas protegidas del continente americano? Una vez finalizada la clase, les invito a que realicen una búsqueda de imágenes en periódicos y revistas ilustrativas en relación a las áreas protegidas de América. Haciendo uso de las ilustraciones recortadas, realizarán en su cuaderno un álbum ilustrativo. Para consolidar sus conocimientos, es importante que comparta con sus familiares lo aprendido en este día, reflexionando sobre la importancia de las áreas protegidas en el continente americano. Recordar hacer uso ordenado del portafolio de evidencias y continuar con las medidas de seguridad según las instrucciones de Sinajer. Que tengan todos un buen día.